Los plazos yo no tengo certeza, le voy a contar acá a la abogada que nos ha estado acompañando, Javiera Tapia, pero básicamente es un recurso de ya pasado varios meses, de las medidas que se adoptaron, lo que le pedimos a la Corte es que pida los antecedentes a las empresas afectadas, al Ministerio, a la Autoridad Marítima, para ver cómo se está implementando aquello. En el autocordado que regula la tramitación del recurso de protección se establecen algunas sanciones a las autoridades y personas recurridas que no cumplan con lo establecido en un fallo, sin embargo creemos en la prudencia, creemos también en la justicia, por ende primero creemos que hay que votar la instancia de solicitar la información respectiva sobre cómo los recurridas están cumpliendo el fallo, para luego hacer un contraste con la realidad. Hemos visto ya, y de eso lo pueden hablar también organizaciones de la sociedad civil de la zona, que hay una distancia entre lo que ha ocurrido en la tramitación de este recurso y en lo que está ocurriendo en la práctica, pero creemos que es importante que sea la Corte de Apelaciones la que recabe esa información y luego de que la recabe nosotros podamos solicitar algunas medidas sancionatorias que estén contempladas en la ley. Nosotros venimos denunciando como ciudadanía del año 2008 los barramientos de carbón, ya a la fecha hay más de mil barramientos de carbón acumulados desde el fallo de la Corte de Apelaciones, el fallo histórico que señalaba el senador, ya hay 55 barramientos de carbón, es decir, no podemos decir que acá haya habido avances, mejoras, todo lo contrario, hay una burla hacia la ciudadanía, hacia la comunidad y ahora efectivamente de tomar decisiones drásticas y concretas de manera de que esto no siga ocurriendo en el tiempo. El hecho de sacrificar una zona como esta, que tenía turismo y tenía pesca y tenía agricultura, obviamente que el impacto ha sido brutal, o sea, no podemos pensar que no tenemos impacto, sino que estamos sacrificando, yo diría que un hecho no menor, reciente, la semana pasada, tres colegios con niños intoxicados, o sea, es una responsabilidad tremenda que no hemos avanzado en eso y lo que nosotros como comunidad esperamos es que sí realmente avancemos, porque es irresponsable decir que los niños pagan las consecuencias de una poca fiscalización, o una nula fiscalización, porque eso no puede ocurrir, yo tengo un país que ha cambiado de desarrollo, no estamos sacrificando a niños, que son las herencias que le vamos a dejar a este país, es un tema muy complicado, muy complicado. Este recurso de reclamación, porque es recurrente, sigue los barramientos de carbón en la playa de Ventana, no ha disminuido, y las medidas que dictó la Armada en este caso son absolutamente insuficientes. Mientras no se limpia el fondo marino, nunca vamos a saber por qué siguen ocurriendo los barramientos de carbón y quiénes son los culpables. Así que esperamos que se cumpla el fallo de la Corte de Apelaciones, porque como dicen el senador y la abogada, es un fallo histórico, y eso nos permitiría además que Puerto Ventana, de una vez por todas, tenga que poner tecnología de punta en su puerta y nosotros no seguir con este flagelo que nuestros niños siguen jugando en la playa, llena de carbón, todas las semanas. En la jornada en Cerro Castillo con la ministra Maiza Rojas, también tengo reuniones programadas con ella. Yo mismo voy a estar en la Comisión de Medio Ambiente en este periodo, me va a tocar presidir el próximo año la Comisión de Medio Ambiente del Senado y vamos a estar en una estrecha colaboración, y ella está muy consciente de la transición ecológica que tiene que hacer Chile en su modelo de desarrollo. Esto no se hace de la noche a la mañana, pero requiere voluntad política, requiere enfrentarse a intereses que por muchos años han bloqueado las acciones de fiscalización, las acciones normativas, por ejemplo, un proyecto de ley de delito ambiental, que implica que el que contamina no solo paga una multa y sigue contaminando, sino que el que contamina puede arriesgar incluso penas de cárcel o el cierre de las empresas. Eso implica voluntad política, pero hay que hacerlo bien, eso se tiene que hacer con transición justa y esa es nuestra voluntad. Una forma de terminar, de empezar a terminar con las acciones de sacrificio. Yo creo que ahí, en ese sentido, tenía mucha esperanza en este fallo, y creo que todavía lo tenemos, o sea, todavía hemos perdido la... pero los hechos de seguir ocurriendo, que siguen ocurriendo en los agramientos de carbón, no ha cambiado en absoluto, o sea, si me preguntan qué ha cambiado después del fallo, no ha cambiado en absoluto. Lo único que ha cambiado son las condiciones de mar, o sea, yo, si googleamos el estado del mar hoy día, sabemos que mañana tenemos cárcel. Si googleamos hace tres años el estado del mar, estamos exactamente lo mismo, o estamos dependiendo de las condiciones del mar, para de alguna manera darle importancia al fallo que tiene la Corte de Operaciones. Lo que tenemos que ser responsables, es lo que tenemos que pensar, que tenemos que, el gobierno lo ha dicho muy, prácticamente una forma de terminar con las acciones de sacrificio hoy día, es empezar por recargar el fallo, y que los fallos se cumplan. Y de esa manera nosotros podemos pensar en que la comunidad en esta región, que tan fuertemente se ha visto impactada por los temas ambientales, sociales y culturales, podemos pensar que tenemos una región mejor. La verdad es que estos últimos 10 años estamos cerca de llegar a casi los migramientos de carbono, es una cantidad que es brutal, y al mismo tiempo, las intoxicaciones masivas de niños y niños también siguen aumentando, y pese a que esta realidad ocurre hace ya bastante tiempo, aún no hay ninguna solución real por parte de las autoridades, y lo que es aún más complicado, aún no existe información ambiental que dé cuenta del impacto que esto está ocasionando en la salud de las personas, y la salud sobre todo de las niñas y niños. Por eso es que estamos informando hoy día que el Congreso Nacional ratifique prontamente el acuerdo de FASUR, que además de ser el primer acuerdo ambiental de toda América Latina en el Caribe, también es un acuerdo que busca justamente aumentar la transparencia activa, o sea, obligar a que por ejemplo los estados, las empresas, incluso las ONG, puedan medir cuál es la calidad del aire que estamos respirando, y de esa manera fiscalizar de mejor manera a las empresas contaminadas. Esta es una zona que tiene multicontaminación, tenemos ejemplos de todos los tipos de contaminación que podemos tirar al ambiente, se acaba de demostrar por ejemplo que el arsénico que está depositado en ese territorio está asociado directamente a que se inactiven genes que nos protegen, un gen que nos protege de cáncer, por lo tanto estamos hablando de cosas bastante más dramáticas, de las cuales los varamientos de carbón son un cinto. Esto es una de las manifestaciones, es un avance jurídico muy importante, es un avance político, dado el momento que tenemos, y un nuevo gobierno que viene con otras intenciones, con otra mirada, pero no podemos tomar los varamientos de carbón como si los resolviéramos, estaría todo listo. No, sigue habiendo contaminantes en metales pesados, en material particulado, en dióxido de azufre, en dióxido de nitrógeno, todos los cuales producen daño, cada uno por separado, pero además asociados. Por lo tanto esto es como lograr entrar en el sistema para hacer un cambio que es mucho más profundo, y ya decía el senador también, no es un cambio de un día, es un cambio donde la comunidad tiene que presionar mucho para que vayamos dando paso a paso hasta llegar a una situación distinta.